Haz un delicioso helado casero de nueces, hecho con 4 ingredientes y lo mejor, usando crema de leche común y corriente. Empezamos agregando una taza de crema de leche a un recipiente y lo batimos a velocidad media por unos minutos o hasta que quede más consistente. Como recomendación, y para evitar que la crema de leche se corte a la hora de batir, asegúrate que debajo del recipiente donde agregues la crema de leche, tengas agua con hielo y que la crema de leche esté muy fría. Esto para que se pueda volver más consistente en el momento de que estemos batiendo. Por último, agregamos una taza de leche condensada, esencia de vainilla y un poco de frutos secos, como maní, nueces o almendras, y vamos a mezclar estos ingredientes. Agregamos esta mezcla a un recipiente, el cual vamos a llevar a congelar por un par de horas. Disfruta de este delicioso y fácil helado casero de frutos secos, hecho con crema de leche. Si te gustó el video, déjame un me gusta, y comenta de que parte ves nuestros videos, bendiciones, y nos vemos en una próxima receta.